Un poeta y editor español, Alejandro Campos Ramírez, más conocido como Alejandro Finisterre, es el inventor del futbolín, ese famoso juego de mesa basado en el fútbol. La historia de su creación se remonta a 1936, cuando este gallego resultó herido en un bombardeo durante la Guerra Civil Española y en su estancia en el hospital conoció a varios niños, también heridos, apenados por no poder jugar al fútbol. De ahí nacería su idea y al recuperarse basándose en el tenis de mesa, encargó la construcción de su primera mesa de futbolín. Al terminar la guerra, la victoria del bando nacional golpista hizo que Alejandro se exiliara en Francia, no sin antes haber patentado su invento en Barcelona en 1937.